El 5 de diciembre de 1998, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, me mintió a mí y a millones de venezolanos. Tres veces en una entrevista, y para evitar sospechas, aquí están los segmentos de esa entrevista en Caracas, Venezuela, en la que Chávez nos miente tres veces. Bueno, primero, dicen que no es demócrata, ¿usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de cinco años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción, o algo que justifique mi salida del poder antes de los cinco años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio privado? No, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy, el Estado tiene el canal 8 venezolano de televisión, hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales, los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados, más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. La tercera por placer ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada, incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades, aún más de las que hay, a los capitales privados internacionales, para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas, agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos un, vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada, yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. La última pregunta de Cuba es esta, si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Si es una dictadura. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. Me estás oyendo inútil, bueno para nada, para puras vergüenzas. Hay gente que le tiene miedo, usted sabe eso, ¿no? Yo soy el diablo. Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina